Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Es Diego Lara Pérez, les presento una Golf modelo 92 en color aérea Las bonificaciones que traigo es la tubería de dos y media Escapes de BR-6 Los rines y un poco de suelo La vestidura ya no es la original La traigo en color camel Y tapa cromada, el puente cromado, la bahía ¿Qué significa? Vivir este tipo de eventos, esta caravana Es algo maravilloso que te pasa en tu vida, tener un carro Volkswagen ¿Qué significa tener un Volkswagen? ¿Qué significa para mí tener un Volkswagen? Otra mujer ¿Tan cara es? Un poquito más todavía Hay una deductible de que no hay otro Por lo que me sirve, sabes que me sirve un jefe chino ¡Gracias!